Música Tenemos a Ian partiendo mantequilla en cubitos Porque vamos a hacer unas galletas de mantequilla, ¿verdad? Sí Se van a quedar deliciosos Ay, qué bueno, qué rico Y aquí ya tenemos la harina ya cernida con su pizca de sal Tenemos azúcar glas Ahorita vamos a poner la mantequilla aquí con el azúcar glas Mati con cuidadito ahorita va a poner los cubitos de mantequilla en el bowl de la batidora Ahí está Son 250 gramos de mantequilla sin sal ¿Por qué? Porque a la harina le agregamos una pizca de sal Con mucho cuidadito vas a agregar el azúcar glas O azúcar flor O azúcar impalpable O azúcar pulverizada Tiene muchos nombres No papi, no No corazón La tiras No podemos tirar nada de los ingredientes Si no, luego no saben bien nuestras galletitas A ver, déjate, doy otra cucharita Es que es ahí Bueno, ahorita vamos a poner toda la azúcar Ahora primero vamos a bajar, ya que está lista nuestro azúcar, todo adentro del bowl Vamos a bajarla Le voy a poner su segurito que está de este lado Para que ya no se mueva Le voy a subir al número, al primer número Y vamos a batir durante un minuto Después vamos a subirle al 4 Y le vamos a batir durante 5 minutos ¿Sí? Para que se haga blanquita y se integre toda nuestra azúcar con nuestra mantequilla ¿Vale? A ver Al primero Es en el primero En cuanto sientes que... Ay, no me vayas a meter la mano Ay, le subiste mucho corazón No, está prendida, mi hijo Aquí ya le pusimos en el número 1 Y vamos a dejarla un minuto Después de ese minuto le vamos a subir al número 4 ¿Sí? O número 6 le podemos subir también Pero con el 4 está bien Ahora sí le vamos a subir al número 4 con cuidado, Mati Apóyate aquí, así Ahí Y lo vamos a dejar 5 minutitos Agregamos 200 gramos de azúcar glas o azúcar impalpado Ahora, Ian va a batir el huevito Para romper su forma o estructura Y que sea más fácil que se integre en la batidora con nuestra mezcla Ahora, Mati, con mucho cuidadito vas a agregar el huevo Agregalo con tus dos manos Ya con eso, mi amor Ahora vamos a agregar una cucharada de vainilla Listo, mi amor Ahora vamos a bajar la velocidad de la batidora A la primera Con mucho cuidadito vas a ir agregando harina Poco a poquito No la llenes tanto, mi amor Poco a poquito Agarra bien tu cuchara, eh Así poco a poquito Hasta integrarla toda Pásasela, Ian Agrega bien tu cuchara, mi amor Agrega bien tu cuchara, mi amor ¿Así no? Sí, así, mi amor Agrega bien tu cuchara, mi amor Imagina, tú Ya está listo. Con una palita bajamos aquí de la pala de nuestra batidora. Para retirar todo. Y con nuestra palita podemos adherir todo o con nuestras manitas, ¿verdad? Ahorita lo voy a intentar que lo hagan con la palita, mis niños. Aquí Ian va a intentar presionar un poco con la palita para unificar toda la masa. Y también Mati lo va a hacer un ratito y un ratito. Es poquito, nada más. No necesita tanto. Nada más pues para que ellos participen en hacer las galletitas de mantequilla. Ya está. Ahorita vamos a hacer la prueba con las manos, con nuestros dedos para que veas que ya no se te va a pegar. Ahora sí que ya tenemos una bolita. Con la espátula vas a partir a la mitad Ian. ¿Así? Trata de ir hasta abajo. Listo, mi amor. A ver, ahora sí, Ian, agarra tu mitad. Cada quien va a poner su mitad. Trata de hacer la bolita, corazón. ¿A qué? Y la vamos a poner en papel. En papel de horno. Pero trata de hacer una bolita. Y después sobre esa bolita vamos a poner otro papel encima para estirar con sus rodillos. Ahora, Matito, agarra tu mitad. Que le doy un pedacito, ¿eh? Trata de formar bien tu bolita porque la vas a aplanar. La mía ya está. Ahorita ya tienen formada su bolita. Y hay que poner encima otro papel. Si quieres, al contrario, corazón. Porque así evitamos ponerle más harina para que no se pegue. Porque la harina puede restecar nuestra masa. Entonces le ponemos mejor un papelito y así no se va a pegar. ¿Sí? Y vamos a aplanar con tu mano primero, Ian. Que tienen que quedar las dos bien, los dos, Ian, mi amor. Los dos papeles deben de quedar, asegúrate que queden bien, este... Papel con papel, o sea, que no quede fuera uno del otro de preferencia, o sea, lo más parejito. Y ahora con tus manos vas a aplanar un poquito. Aplana aquí un poquito. Así. Así. Suave, así. 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 Para que empieces a aplanar con tu rodillo. Tiene que ser de una manera uniforme. No presiones mucho. Es poco a poquito. Y tú también, Mati. Ajá. Tú ya presionaste así, ¿verdad? Ajá. De una manera uniforme. De una manera uniforme. Con amor. Con amor. Con amor. Seis milímetros. Sí. Sí. Porque no tenemos, no encuentro las que son... Esta tiene unas cositas, una rosa y una amarilla. Son como unas ligas. Que es para medir el nivel. Pero no las encuentro. No sé dónde están. Y estoy pensando que me voy a tener que comprar otro rodillo. que trae unas que se le hacen como tuerquita para que a ellos no les cueste trabajo dejarlas más parejitas, ahorita ya terminamos de aplanar esta, aquí medimos esto, esta partecita mide es 7, entonces es 1 menos y aquí nos dice que sí, aquí dice que se ve como 1 menos, que se ve como, a ver ahí, un poquito menos, sí, podemos estirar un poquito más y ya son los 6, aquí dice que ya, la cosa es que no tenemos las cositas estas que nos detienen o que nos miden el nivel, tratar de que aquí quede planito, tienta Mati como se siente, se siente planito, sí, entonces ahorita ya las vamos a meter a refrigerar, es una hora en el refrigerador, sí, o 20 minutos, 30 minutos en el congelador, para poderlas cortar, que estén frías y poderlas hornear, podemos hornearlas después de cortarlas o meterlas otros 10 minutitos al congelador y luego meterlas al horno, para que queden parejitas, con mucho cuidadito la vamos a subir a nuestra charola, ¿me ayudas Mati? sí, levántala con las dos, no papi, tiene que ser con las dos, vamos a levantarla así como si fuera una sábana, y así la vamos a dejar en el refrigerador, ¿vale? bueno, pues la de Ian ya también quedó bien, de 6 milímetros, y también la vamos a poner en una charola y nos la vamos a llevar al refrigerador por una hora o al congelador por 25-30 minutos, 20-25-30 minutos, sí, ahora sí con mucho cuidadito vas a agarrarla, Ian, de las dos, la vas a subir a la charola sin que se despegue, tratamos de acomodarla, estas orillitas pues se van a como, la vamos a meter al congelador media hora, ahorita como está haciendo frío pues puede ser hasta 25 minutos, 20-25, que esté fría para cortarla, lo más fría que se pueda para cortarla y que esté firme y que el horneado queden parejitas, ¿sí? esto va a quedar levantadito, esto no nos va a servir porque pues va a salir congelado todo chuequito, esto no nos va a servir, pero lo demás sí va a estar parejito ya saqué la masa de galleta del congelador, la estuve por media hora ahí, aquí ya tengo cortadores para nuestras galletitas, esa charola donde vamos a ir a, vamos a comenzar acomodándolas, voy a poner un tapete micro perforado, para que tengan una mejor cocción nuestras galletitas, aquí ya tengo el tapetito, ahorita ya van a empezar a cortar, hay que levantar el papel, Mati, los dos, dámelo por eso, tú haces esas pequeñas ya, ¿sí? y Mati que haga estas grandes, ¿sí? él va a ser de corazones, no los pongas nada más para que no vayas a marcar donde no amo, además hay que hacerle un corazón grande, ah ok, bueno está bien mi amor, qué dices Mati, cuando congelas la masa es más sencilla hacer las figuras, es verdad, y con esta la levantamos para, Ay, no Bueno, ahorita Es que grabando es difícil Ya no me cabe más Así no la llevamos Tengo que usar mi otra mano Ya está, ya la bajamos Las acabo de meter Y las voy a sacar en 10 minutos Solamente como esa pequeñita Pues sí se va a tostar De esa mesa salió Esa charola, esa otra Y la que tengo en el congelador Ya las voy a sacar Tienen que estar Ligeramente doradas Por la orilla Y ahorita ya metí Estas Aquí tengo estas Se me alcanzaron a dorar Un poquito de arriba Porque la puse en la parte de arriba Como no me caben las dos charolas abajo Pero así es como deben de quedar Más bien doraditas De la orilla No de arriba Así es como quedan listas Nuestras galletitas De mantequilla Y hasta ya las podemos decorar Como queramos Con azúcar glas De la masa que hicimos Con 500 gramos de harina Salen aproximadamente 20 galletas Si son de este tamaño Pues yo calculo que si salen Más o menos las 20 22 galletas Pero como estas son más Grandecitas Si son más grandes estas Y pues esta pequeñita Que hizo bien Una paleta Y esto fue lo que sobró ¿Ya están listas las galletas Mi amor? ¿No puedo comer una? No, están calientes No mi amor, está caliente No te vayas a quemar La acabo de sacar Ya nos esperamos Tenemos que esperar un día Para decorarlas ¿Bien? ¿De acuerdo? Mañana Paletita Así es como quedaron De la parte de atrás Estas como es un tapete Micro perforado Quedan pues muy bonitas Me gustan mucho Como quedan por detrás Y aquellas quedan un poco distinto Porque este pues no está Micro perforado Vean la diferencia Este pues es un tapete Uniforme Ya que él tiene perforaciones Que es mejor para las galletas Y eso es un tapete Y eso es como quedan un poco distinto Que es mejor para las galletas Y eso es lo que te propongas Teo Enfim Y eso es lo que te dude Y eso es lo que te da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.